Hay muchas cosas que no llevan a nada. Una de ellas es pelearse por cómo se elaboran diversos proyectos animados, desde videojuegos y series hasta películas. Sabemos que una vez terminado el proyecto, nada hay que podamos hacer excepto verlo o negarnos a hacerlo. Sin embargo, como pasatiempo, es muy entretenido comentar al respecto, y lo es todavía más burlarse de los fallos y aún más gracioso es exagerar a propósito de ello. Es parte de nuestra libertad de expresión, así que ya sabemos que son caricaturas, mijo. Váyase con su comentario de NPC a chingar a su madre, porque a continuación Mexican Power presenta 4 controversias estúpidas sobre animación número 22. 1. Miedo y ansiedad. En este mundo hay muchas personas jodidas por diversas razones. Están los ancianos que hacen chistes sobre sus achaques como dolores de espalda o rodilla, están los pobres que hacen chistes sobre la efímera duración de su salario, y también están los mentalmente jodidos que en cuanto ven un personaje pasándola mal porque vive estresado de día y de noche, dicen, jaja, soy ese. Para muchas personas, la pandemia del 2020 fue un punto de quiebre y otros ya venían jodidos desde antes por la decadencia económica internacional, la globalización y lo políticamente correcto. Así que la palabra ansiedad es una que muchas personas conocen. De hecho, en el canal de la caravana del misterio de Sebastián Derain es un tema recurrente, ya sea por analizar a Shokokomi, Tomoko Kuroki y otros tantos personajes que representan situaciones semejantes. El tema no me es desconocido. De hecho, les he hablado muy someramente de cómo, para tratar con diversos problemas relacionados con la ansiedad, se recurre a esas frecuentemente a la terapia cognitivo-conductual para ayudar a las personas con trastornos de ansiedad, pues los números demuestran que es la más efectiva para tratar detonantes de ataques de pánico, fobias específicas y trastornos de ansiedad social o generalizada. El que esta terapia sea tan efectiva se debe a que ayuda a las personas con estos problemas a conversar acerca de los pensamientos desordenados o negativos que perpetúan ese malestar ansioso. Para lograr esto, es fundamental reconocer que las preocupaciones excesivas, pánicos, síntomas de tensión, etcétera, tienen una relación muy estrecha con el miedo, el cual tiene otra relación más estrecha con lo desconocido, el no saber qué va a pasar, ya saben la incertidumbre. De hecho, se le suele hacer ver a los pacientes que esta relación existe en tanto se le ayuda a reconocer la semejanza entre una ansiedad que lo sobrepasa y el miedo, como son la aceleración del ritmo cardíaco, dificultad para respirar o la sudoración excesiva entre otros síntomas. Dependiendo de la intensidad del problema, es que los malestares varían, desde sentir un dolor de espalda crónico en los trapecios, hasta pérdida de cabello, insomnio y ataques de pánico latentes que pueden llevar a la persona a sentirse inhabilitada para interactuar con su sociedad. La ansiedad no es otra cosa que miedo a las consecuencias, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo de gente nueva, el miedo a perder seres queridos, cosas del estilo. Todo esto produce ansiedad. Para lidiar con ese miedo, en terapia se aprende a racionalizar parte por parte, acompañando esto de técnicas de relajación y otras pequeñas acciones que ayudan a sentir al paciente en control de su circunstancia. Es precisamente por todo lo anterior que cuando se liberó un breve tráiler de Inside Out 2 y presentaron al personaje de ansiedad, no pude evitar sentir que en Pixar la habían cagado con el tema. Digo, el propósito es claro, poner un personaje que reaccione a situaciones específicas para que la gente se identifique y convertirlo en meme, y así tengas un montón de ancianos identificándose fácilmente con tu película. En especial porque al final de la primera película, justamente, se había llegado a una armonía entre las emociones principales, al punto que les entregaron una consola nueva y adaptada para operar conjuntamente. Es obvio que la decisión de introducir personajes nuevos conlleva la intención de romper ese status quo para que, al más puro estilo de DC, darle a ese universo una nueva crisis. Sin embargo, al mismo tiempo, desbarata la propuesta original. A esto le hice un meme y de inmediato llegaron los inútiles de siempre con nula memoria a largo plazo para decir Pero es que ansiedad y miedo no son la misma cosa. Ya desde allí no tuve reparo alguno en llamarles inútiles porque realmente no siguen mis videos ni saben nada de mí, así que que se jodan. Dejando eso de lado, también les llamo inútiles porque en Inside Out vemos a este personaje cumplir con esa doble función, tanto de atender los miedos de Riley como las situaciones que le producen ansiedad, como lo es hablar frente a toda la clase por petición de la maestra. En Inside Out se nos deja muy en claro que aunque existe una relación entre la alegría y la felicidad, una no es producto de la otra. Es necesario que ante los imprevistos de la vida, Riley reaccione a ello con otras emociones y gracias a la interacción con otros seres humanos es que se logra ser feliz. De igual manera, la ansiedad no es una emoción que se pueda tener al reaccionar a un evento efímero, sino el resultado de las expectativas a partir de la relación entre Riley y su ambiente, lo que implica también a otras personas. De por sí, la primera película ya era un tanto problemática al respecto, pero bueno, si quieres conocer recurre a los libros especializados, ¿no? Las películas animadas no son documentales, pero la coherencia que tenía el proyecto sí se rompe al introducir un personaje para desempeñar una función que otro ya tenía. Simplemente no tiene sentido por donde quiera que lo veas, pero hablar al respecto sigue siendo estúpido, en tanto la película aún no sale y no sabemos cómo será la dinámica entre los personajes. Aún así, todo ese cambio me parece un bodrio y no tengo empacho en reconocerlo. Es una porquería. 2. Spider Eliade Hay una razón principal por la cual mucha gente en el mundo considera al alemán como un idioma que no se habla, sino que se ladra. No es porque escriben muchas consonantes que al final solo son como shh o kh, o que al final de muchas palabras se pronuncia parecido a una A. Es por el uso que hacen de la E. Por ejemplo, en inglés se dice Margaret. Suena feo, suena viejita amargada. En español se oye más bonito, Margarita. En alemán es Margarete. Se oye horrible, Margarete. ¿Qué es eso? Creo que de todas las vocales que hay, la peor es la E. Suena a que dices las cosas de mala gana, como decirle a todos que son unos ojetes. Eres un pendejete. Se oye hasta grosero usar la E, como si odiaras a todo el mundo. Precisamente por ello es que nadie que valga la pena conocer ha querido utilizar el castellano inclusivo. Suena estúpido. Alguien se inventó que no usar la E al final de las palabras hace que los LGBT desaparezcan. Y ahora tenemos un montón de Renshuk con crisis mentales diciendo que si no hablas con la E, se van a morir. Y algunas personas han tomado esto en serio. He creído que de verdad hay 7 plagas anti-LGBT que azotarán el planeta y que el único modo de salvarse de su ira es si hablamos con la E. Lo cual me parece curioso porque a palabras como paciente, presidente, que son neutras, ahora que ya quieren decir pacienta, presidenta, simplemente es ridículo. Pero bueno, algunos de los que entraron en esta crisis con los güeyes de la E decidieron participar en el videojuego de Spider-Man 2 para PlayStation 5, donde podemos ver en acción a Peter Parker y Miles Morales. Lo curioso de esto es que el juego era muy esperado tras lo visto en Miles Morales, juego en el que introdujeron al personaje dentro de esta adaptación. Ah, cuántas veces tengo que decir Miles Morales aquí. Muchísima gente lo estaba esperando y también por eso mucha gente hablaba al respecto. Pero entonces, muchos jugadores se vieron incomodados por cómo le esforzaron el lenguaje inclusivo cuando una tipita que renegaba de ser mujer es referida como científica y entomólogue. En inglés no es tan fastidioso porque es generalmente un idioma neutro, pero en castellano es una porquería absoluta. El descontento halló su punto álgido cuando Rubius estaba jugándolo y empezó a escuchar un podcast in-game. Y empezó a escuchar palabras extrañas que no mejoraban su experiencia de juego. Ni tardo ni perezoso, desactivó el podcast y continuó con su vida. A esto muchísima gente reaccionó, tanto a favor como en contra. Por ejemplo, la revista Hobby Consolas, en su Twitter, posteó que cualquiera que no sea inclusivo debe dejar de jugar videojuegos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que realmente no importa tanto. La tipita en cuestión apenas si sale en la primera parte del juego y luego no la vuelves a ver, unas cuantas misiones y tan tan. La mención es poca y la mayor parte del tiempo todo se centra en la relación de Miles y Peter. Es en general un asunto menor. Sí, aparece mucho al principio, pero es una aparición relativamente corta. Lo estúpido aquí es que muchos, como los de Hobby Consolas, reaccionaron como si todos los jugadores estuviesen obligados a convivir con los Nevinaries y que si se niegan a ello es porque son mierdafóbicos o algo así. Pero es la misma gente que te dice que si una persona se incomoda por tu presencia, entonces no tiene por qué hablarte. Entonces, esto de la discriminación es de contentillo. Si un blanco se lo dice a un negro, es discriminación. Pero si una mujer se lo dice a un hombre, es un tema de consentimiento, aunque el sujeto solo quiera hablar para quemar el tiempo. Si es válido en un escenario, tiene que ser válido en el otro, ¿no? Hasta donde yo sé, que alguien te niegue un empleo por razón de género, orientación sexual, etcétera, es el tipo de discriminación que, dependiendo de la legislación local, puede ser punible. Ahí sí te tienen que obligar. Y te das cuenta porque leen tu CV, o sea, tu currículum vitae. Y dicen, está todo bien, perfecto, te podemos contratar. Y ya cuando te ven dicen, ay, es que te ves muy jotillo. No, pues ya no se pudo. Ahí es donde sabes que es discriminación o cuando te ven y resulta que eres negro. Precisamente por ello es que en países como Inglaterra envías tu currículum vitae sin una fotografía adjunta para que te contraten por tus méritos y no por tu apariencia. Si una persona común no quiere convivir con otra, por los motivos que sean, es libertad de convivencia. ¿Por qué estaríamos obligados a consumir un tipo de contenido con el que no estamos cómodos? En una actividad de goce individual, solo para que unos sujetitos que ni conocemos se sientan incluidos. Y además de todo, ¿cómo te sentirías tú incluido porque yo en mi casa esté jugando Spider-Man 2? Y si en mi casa no quiero escuchar el estúpido lenguaje inclusivo y lo puedo desactivar, tengo esa opción. ¿Por qué me tendría que joder escuchándolo solo para que otro monito que esté en su casa, que además ni siquiera tiene el juego, sienta que no lo estoy rechazando? Es estúpido. Digo, si Sony quiere ponerlos en el juego, pues es su asunto. ¿Pero por qué atacar a quienes prefieren desactivar el podcast porque le científicen tomólogue, donde además se nota que los dobladores no están hablando de manera fluida, sino que les está costando trabajo hablar con la E? Pues que se pierde. Nadie está obligado a que todos le agraden, ni debería de estarlo. Que se pudra hobby consolas, que se pudran todos esos que a fuerza quieren que los incluyes. 3. Rocky Mirti Dependiendo en cuál sea tu enfoque, puedes encontrar esta controversia muy estúpida o muy seria. Si lo único que te importa es consumir un show sin importar lo que suceda en la vida de los creativos, te parecerá absurdo que haya gente dándole pésimas reseñas a la última temporada de Rick y Morty, pues el humor mejoró un poquito, se resolvieron asuntos inconclusos que interesaban mucho desde hace años, y pues todavía Dan Harmon sigue en control del show. Pero si te importa más lo que suceda con los creativos que el resultado final, verás como la mejor alternativa el sabotear en lo posible esta última temporada por lo sucedido con Justin Roiland. Pero a ver, vamos por partes. Ya con anterioridad se había comentado el caso de este güey, dejando muy en claro que, sin los detalles necesarios, era prácticamente imposible opinar si era justo o no que lo apartaran del show, porque los cargos que se le imputaban podrían variar desde algo insignificante hasta algo monstruoso. Además, la policía puede detenerte por una acusación y ya después aclaran si la detención fue justificada o no. Al final los cargos fueron retirados. Sin embargo, desde que fue noticia, la gente comenzó a escarbar en el historial de Roiland para ver qué más trapos sucios tenía, atribuyéndosele una conversación inapropiada con una menor de edad, y más tarde tres chicas lo acusaron de grooming por acciones cometidas entre 2017 y 2021. No fue hace tanto tiempo. Roiland habría estado en contacto con adolescentes a las que les llamó cebo para cárcel o jailbait. Dejó de hablarles por un tiempo y cuando calculó que ya eran mayores de edad, volvió a tener contacto con ellas, teniendo conversaciones con orientación erótica. Aparte de ello, se le acusó de insistirle demasiado a una chica a besarse con otra en un jacuzzi y demás cosas por el estilo. Muchos despistados creyeron que el asunto con Roiland y Ricky Morty se debía exclusivamente a la acusación de cargos retirados, pero lo cierto es que varias cosas ocurrieron. Muchos protestaron que si ellas no querían hacer algo, todo lo que debían hacer era negarse e irse, sin querer, haciendo apología de abuso de poder y terminando por arruinar a Roiland y su chance de volver a la serie. A final de cuentas, lo que terminamos nosotros viendo en Ricky Morty es que la variación de las voces sí altera un poquito el cómo se disfruta el show. A querer o no, Roiland tenía cierto talento para hacer que la dinámica entre abuelo y nieto fuera una sumamente tóxica, conflictiva y por lo tanto graciosa para el observador. Aunque estos dos nuevos sujetitos que entraron buscan imitar a las voces originales, lo cierto es que la intención se pierde mucho, y tal vez esto se deba precisamente a que Roiland utilizaba un poco de alcohol para poder doblar a Rick, por lo cual ese acento de borracho se escuchaba tan natural. Al respecto de este show hemos visto muchas opiniones de gente que dice que se está mejorando bastante el humor de lo ocurrido, que muchos asuntos como lo de Rick Prime y Evil Morty ya se resolvieron luego de tantos años a la expectativa y de que nada más no se aclarase nada. Y otros se están asegurando de que no, el show se fue a la mierda por completo, hablando de aspectos de escritura y otras cosas, cuando al parecer quien se encargaba de todo eso era Dan Harmon. ¿Ustedes creen que sobreviva o no? 4. Fideo Kojima el Machista Por último tenemos una pelea de inválidos de las clásicas. Alguien saca una opinión estúpida y mucha gente reacciona a ello como si fuese algo sagrado que no puede tocarse. Gente de cristal quejándose de otra gente de cristal. Ciertamente hay una serie de videojuegos que muchos han amado a lo largo de los últimos 25 años por la variedad de acertijos disponibles. Eso es Metal Gear, pero ahora nos centraremos en Metal Gear Solid liberada en 1998. Originalmente iba a salir para una consola de Panasonic llamada 3DO, pero Konami, cuando hacía las cosas bien, negoció con Sony para que saliera en la Playstation, y que de hecho técnicamente no era el primer título de la saga sino una tercera parte, aunque sí fue el primero en salir en 3D. Y bueno, muchos recuerdan este juego por el antagonista Psycho Mantis, quien leía los juegos que tenías en la memory card y que además te obligaba a cambiar de puerto el control para infligirle daño. Fue así que, teniendo el asunto del 25 aniversario del juego, un tipito y dos sujetas decidieron hablar al respecto en su podcast, hablando de cómo tuvieron que jugarlo en un lado porque ya no hay de otra y que hasta lo hicieron con un control de Nintendo, asegurando que les daba mucho enfado no poner a experimentar lo que fue el misterio de cómo enfrentarse a Psycho Mantis. 3 horas de podcast hablando de su experiencia con el juego, que en mayor parte resultó en opiniones muy positivas y una profunda admiración por el título. Sin embargo, una de las personas involucradas, esta tipita, empezó a decir que era muy importante mencionar también la perspectiva incómodamente masculina con la cual estaba hecho este juego, pues los personajes femeninos solo caían en el estereotipo de la Fem Fatal y con enfoque al trasero y otras cosas. No hace falta mucho esfuerzo para decir por qué su opinión al respecto es una bastante tonta. Primero, porque ese tipo de personajes de Fem Fatal estuvo de moda entre finales de los años 80 y principios de los 2000. Kojima no usaba ese cliché porque se lo hubiera inventado, sino porque lo vio en otras películas que le gustaron y quiso referenciarlo. Además, para criticar de esa manera el trabajo de alguien, tienes que ver cómo ha cambiado esa perspectiva a lo largo del tiempo. Eso ha variado bastante. Aún así, también hay que reconocer que la tipita no dijo mentiras. Enfadarse porque dice que el uso que le dan las mujeres cosifica y erotiza a mujeres, sería como enojarse porque alguien diga que Kishimoto reduce la mayoría de sus personajes a ser amas de casa. El comentario queda fuera de lugar, en tanto no apunta que ese modo de crear personajes femeninos no era cosa de Kojima sino algo de la época, y todavía más específicamente algo del género de espías e infiltración, donde las mujeres le jugaban a hacer una cara bonita y tonta para engañar a los hombres, consiguiendo que revelaran información importante o que bajaran la guardia. El estereotipo tiene una razón de ser, por lo que se convierte en un arquetipo del género. Por eso lo vemos tanto en las películas de James Bond, etc. El comentario vendría a ser un tan cerca pero tan lejos. Sí, hay una mirada masculina que determina el desarrollo de los eventos, pero no es un mero capricho, tiene una justificación argumental. Un personaje femenino que no toma en cuenta su debilidad relativa con los hombres, es un personaje mal escrito o un personaje que más tarde en la historia se va a dar cuenta de que eso importa bastante. El problema con ese comentario breve en más de tres horas de podcast es que muchos se ofendieron y saltaron en defensa de Metal Gear Solid como si se hubiese negado todo lo bueno que tiene. Sin embargo, en vez de admitir que hablar de ese presunto machismo de Kojima no era un comentario del todo acertado, estos güeyes se aferraron a que estaban hablando con la verdad, exhibiendo nuevamente que no comprendían por qué esos personajes femeninos hacían lo que hacían y que se les presentaba de esa manera para que el jugador comprendiera las intenciones que tenía el personaje. Podríamos recordar, por ejemplo, cómo Ada Wong se durmió a Leon Kennedy en Resident Evil 2 y también en el remake. Aquí tenemos dos opciones. Uno podría perder su tiempo quejándose porque es machista que le pongan un vestido rojo a Ada en medio de semejante crisis o hacer un análisis certero del material apuntando que es precisamente con eso con lo cual estaba contando el personaje para salirse con la suya. Pocos comentarios fueron así de atinados. La mayoría estaba de, oh, otra vez las feministas quejándose con enemigos imaginarios. Y los otros defendiendo su punto de, sí, pero miren, sí está pasando. Sí, pero no entiendes por qué, entonces tu crítica no es válida. O por lo menos el comentario queda fuera de lugar. Pero bueno, ¿qué piensas tú de los casos anteriores? En fin, vivan y dejen morir. Mexican Power se van.